En instantes, la gente de Expulsados sonando acá en vivo en Otra Vuelta Ahí va, ahí va, ahí tiene pinta, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Y ahora sí A correr la bocha, che, por www.lawebdeotravuelta.com.ar La gente de Expulsados haciendo, te recuerdo, en vivo Mil comandos Te recuerdo caminando junto a mí Te recuerdo, no puedo seguir así Te recuerdo, quisiera volver a traer Te recuerdo, fuiste mucho para mí Y yo quisiera poder caminar De la mano mía a caminar Y yo quisiera poder caminar Y bajo una luna, nena Todo el mundo estaba allá Yo te lleno a mi lado, no hablo más Necesito de tu cuerpo para amar Ya no puedo tratar de dormir sin vos Nena, pronto necesito tu calor Sé que nunca olvidaré tu amor Nunca he conocido a mi igual Pescaría, pero te regresará Pero es mentira, nena Sé que no regresarás Pescaría, pero te alternativa ¡Oh, bien! Y con la mente Y con la mente ¡Bas las cosas de mi maldición! ¡Cack! ¡Puesumpe! Sé que nunca hubo vida de tu amor Nunca he conocido a tu cual Desearía a veces regresar Pero es mentira, nena, sé que no regresará Un, dos, tres, tres Esta es la fiebre que agarró La fiebre que no sé bailar Saltado sobre extinción Saltado en la cabeza La fiebre que agarró Coolbete Va, se ha gritar La fiebre que agrega Vamos a gritar Ve que nada Va, se ha gritar Vas a evitar la fiebre Vas a evitar la fiebre Vas a evitar la fiebre Vas a evitar... Discuto tanto rojando El método recendo De que arme o me abraz En vanos va a salvar Esa fiebre Te arroba con tus cheques Vas a evitar la fiebre Te arroba con tus cheques Vas a evitar la fiebre Te arroba con tus cheques Vas a evitar la fiebre Te arroba con tus cheques Vas a evitar... Buenas noches Lo que viene es... Que viene Carlos? Trena la presión Trena la presión 1, 2, 3, B 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11. Dice la princesa lejos mío, pero al final todo se va Una tragma se puede dar, el impulso para caprichar No me dejes en mi sol poder, el futuro otra vez se me ha perdido La mañana piso reaccionar, que vi mi cara deformándose Quiere el humo en la habitación, Dios mío está bocándome No me dejes en mi sol poder, el futuro otra vez se me ha perdido No me dejes en mi sol poder, el futuro otra vez se me ha perdido No me dejes en mi sol poder, el futuro otra vez se me ha perdido No me dejes en mi, oh, otra vuelta No me dejes en mi, oh, otra vuelta Ooh, oh, 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 oh oh, 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 oh! Uh, 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 yeah! NUNO Acá seguimos señores, con más Otra vuelta en vivo y la gente de Expulsados sonando acá No es un disco Che, están en vivo ¿No dan fe? Sí señor Están acá presente con nosotros Tres temas van, ¿no? Vamos a cuatro El que viene es el cuarto El que viene es el quinto Metamos dos, tres más Tres, cuatro temas más Derecho De la gente de Expulsado Sonando acá en vivo Una canción nueva Para el disco nuevo De Pablo Que estaba olvidado Así suena, señores ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez estoy en la puerta de mi casa y veo pasar Adiós como yo y quiero estar en la playa Y que, 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 vengas conmigo a amar Y además de vivir que solo es todo, está bien Solo hay un peleje, lloro, caso de luchar Mientras entras, pero es verdad, no me importa Cercar, cerca, cerca Cercar, cerca Cienzo el humor, cuando miro a la venta no se llama Consiguí alguna chica con el cuarto Me pese loca y te va de peón Todo el jamón está de alcohol En la puerta de mi casa veo pasar A las chicas con poche, quiero estar Me hojas, sé, qué, que, vengas conmigo Y deberán estar Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca, cerca